Muy buenas tardes, compañeras gobernadoras, compañeros gobernadores, jefa de gobierno, diputadas, diputados, medios de comunicación. Agradezco la apertura de este importante espacio para el diálogo, para la discusión de un tema tan relevante para nuestro país, que realmente es un asunto medular en términos de nuestra política estratégica y nuestra soberanía nacional. Reconozco el genuino interés de sumar las voces de los estados y estoy segura de que este ejercicio que tan atinadamente están llevando a cabo es en beneficio del pueblo de México. Desde Guerrero hemos seguido con especial interés la discusión sobre la reforma eléctrica que plantea nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos hecho no solamente por la importancia que el sector eléctrico representa para la economía nacional y por su papel como palanca de desarrollo para México, sino por la perspectiva histórica y de soberanía nacional, de defensa de nuestro país y de los intereses de las y los mexicanos frente a los intereses de unos cuantos. Hoy, como hace 83 años, cuando el país decidió en una revolución económica popular poner fin a los intereses extranjeros en detrimento de la soberanía y el bienestar nacional que se beneficiaban de nuestro petróleo, nos encontramos en una encrucijada. O seguimos avalando y solapando la intención de privatización y de saqueo, o apoyamos una reforma que viene a fortalecer de forma justa, equitativa y sin excesos a nuestro país y a las ciudadanas y los mexicanos. Basta con ver quiénes fueron los precursores de la privatización del sector eléctrico en nuestro país. En 1992, Carlos Salinas de Gortari cambió las leyes reglamentarias que venían desde el presidente López Mateos, en el sentido de que el único que podía generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica era el Estado, para incorporar lo que llamaban autoconsumo y producción independiente. Esto que además violó la Constitución fue el inicio de un proceso neoliberal en el sector, que se intentó privatizar totalmente sin éxito con Ernesto Zedillo y Vicente Fox y que derivó en 2013 en una reforma que fragmentó y debilitó a la Comisión Federal de Electricidad, sin cumplir las expectativas de bajar los precios y de mejorar los servicios. Esta mal llamada reforma energética significó, entre otras cosas, una disminución de casi 40 por ciento en la producción de CFE, respecto al total de la industria al ser fragmentada en seis empresas generadoras que compiten entre sí a pesar de pertenecer al mismo consorcio, lo que beneficia solamente a la participación privada, que con contratos leoninos ganan cuando producen energía e incluso cuando no lo hacen, generando precios inequitativos para los consumidores y sin duda una falta de planeación estratégica de largo plazo en beneficio de nuestro país. Hoy México está experimentando una transformación en su vida pública y que se ha generado las condiciones de legitimidad para recuperar la soberanía energética. Tenemos la posibilidad de rectificar el rumbo y de fortalecer un sector estratégico que debe velar por el beneficio de todas y de todos con una perspectiva sustentable de justicia social, de apego a derecho y de absoluta transparencia. La iniciativa presidencial de reforma que se discute en estos foros, los cuales celebro porque es un espacio en el cual podemos debatir y yo creo que eso siempre va a ser bienvenido. Agradezco la invitación para las gobernadoras, para los gobernadores, creo que es de gran importancia y estamos abonando también a la vida democrática de nuestro país. Estos foros que se apegan en esta nueva realidad, restablece el interés general sobre los particulares, regresa al Estado la rectoría sobre el sistema eléctrico nacional, reivindica al sector eléctrico como un área estratégica y garantiza en términos de seguridad nacional y de derechos el abastecimiento y la soberanía nacional energética. No es menor el esfuerzo de carácter nacionalista que hace nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que hoy respaldamos y apoyamos desde nuestros estados, las instituciones, el Congreso, la academia, la sociedad civil y desde todas las trincheras políticas y sociales. En Guerrero, que es tierra de hombres y mujeres orgullosos y patriotas, defenderemos siempre por todos los medios, como lo hemos hecho antes, los intereses y el bienestar del pueblo. Por eso apoyamos esta reforma que hoy se plantea y que está en la ruta de la transformación nacional, del bienestar, de la soberanía y del fortalecimiento de los derechos, porque estoy segura que será en beneficio de nuestro país. Muchas gracias.